esto hay que verlo porque es de vaipiros es de vaipiros original ademas es original de vaipiros? no no, el numero 2 de la nueva temporada mira como pone eso, mira como mola eso fargan el que? vaipiros vuelve tu donde ha puesto vaipiros vuelve? que dices? en serio? si? donde pone eso? 100% real, vaipiros vuelve donde lo pone? donde lo pone? ahi, ahi! y me tira la rata y me tira la rata no te he tirado te estamos viendo es que eres un cloro no puedes pagar ah mira ahi lo pone vipiros vuelve madre mia que nivel este nivel maribel te toca el stratus bueno aqui en el tubo no hay nada es después del tubo si, ya lo se cuidado eh el tubo, cuidado con el tubo ostia hay que tener cuidado aqui eh el tubo que te cae eh no no no, es que hay estricidad por todos lados no no, aqui el que posiblemente se caiga sea yo esto nos confiamos en ti tío bueno no, pero si lo llevas? uy estoy mas tenso tu que el dia de acción desgracias eh si el dia de tu compañero eh que estaba super estaba nervioso tío jode que el dia de acción me ha dicho estoy maridito con los demás cuidado uy vale saca de aqui la esta pero queee uuuu 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 hay que reventar cabezas ha petado sola mira el directo mira el directo no 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 tu no has sido ponia algo ponia algo que yo no he disparado para tirarla y se ha explotado y luego has disparado que te he visto si 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 de ti no me lo esperaba ales no no es que ha explotado de repente ha caído y ha explotado si claro mágicamente la 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 furgoneta explosiva es que la furgoneta de howard tu claro que lleva lleva a c4 en el maletero es normal el hechizo de harry potter que te voy a tirar en la cabeza si si al ojo mora tu si al rafa mora tu me va tirando hay salos ales hija pues nada vais tirando pasa esto jajajajajajajajajaj escuche le perdonamos la vida a stratus mira te porque a mi me da la risa tio es que a mi por que a mi me da la risa jajajajajajajaj si bueno mira de momento deja dejen les que se lo pase en stratus y si vemos que se lo pasa a mucho pues le matamos si se lo esta pasando jajajajajajajajajaja si vemos que se pasa al zeppelin y demas que se hagan ilusiones nada le matamos y lo toman por culo Vamos, Stratus iba a decir Vamos, Alex Alex, hijo, que no te vamos a matar, avanza No la explote, que estoy yo, eh Que no ha explotado nada La está explotando, la está explotando Eh, no le hemos pegado ni un tiro, Fargan, por favor Escucha, y no ha explotado ahora, ¿sabes? Pero, ¿por qué? O sea, que íbamos a matarlo Con Sempelin ese no se puede quitar, Stratus No se ve nada No, no, es que no se ve nada, tío Con el Sempelin ese no se ve nada, tío Pues tira todo ¡Fargan! ¡Qué Stratus! Ahí hay unos bidoncitos Ahí hay unos bidoncitos Vamos a darle ¡Ah, coño, es verdad! ¡Corre, corre, corre! ¡Fargan, salta! No, no, me he quedado aquí, me he quedado aquí ¿Se ha quedado alguien o no? Madre mía, esto es un poco difícil, eh ¿Ve este tubo, tío? No, es que no se ve El Vipiros, tío, el Vipiros es que lo complica todo, tío A la furgoneta de la aleta del Sempelin no ha llegado Alex, ¿qué hay que hacer aquí? Tírate sin saltar, corriendo solo, ¿vale? ¿Pero qué? Pero, Alex, o sea, es una que te dejamos vivo Vas lento Vale, vamos, vamos, Alex Yo estoy con el Fargan aún Mira, mira, el Alex va a caer en el balón del Mundial, tú Dale, ¿vale? ¡Uh! ¡Oh, Dios! ¡Le ha dado con el balón! ¡Se ha caído con una pelota! ¡Le ha dado con el balón! ¡Motre de cabeza espectacular! ¡Madre mía! ¡Madre mía de Mbappé! ¡Una pelota, tú! ¡Qué tirada, tú! ¡Madre mía, ni Cristiano en la Juve, tú! ¿Dónde está? Pero, ¿dónde estaba la pelota esa? ¡Ah, espera! La pelota en tu cabeza ha estado durante unos segundos ¡Me la juega! ¡Ah, qué cabezón! Esto es complicadísimo, tú Pero si no se te mueve ni con la cabeza esa que tienes, tú Vete lento, vete lento, así como vas Si no te tiran yo, pero... ¡Bueno! ¡No se cae! ¡Me acabo de peinar, tú! ¡Me acabo de peinar la pelotina! Aquí, aquí, Stratus, aquí, vente aquí Que aquí está la mar de frente Vente, vente, vente ¡Vente aquí! Yo creo que no te tiraré ¡Dale! ¡Ah! ¿En serio, tío? ¿En serio? Que va a meter gol, tú Que va a meter gol Hay que darle con efecto al tiro Que cabrón ¡Buenísimo! ¡Woo! Que cabrón la rata Vale, vale, vale He pasado corriendo, no sé ni cómo lo he hecho Alexander Vale, cuando baje, mira, está tú Cuando baje el cajones en madera Ahí le disparamos Mientras tanto, no le disparamos, tú A correr, a correr Si quieres, si quieres apunta tú a la furgoneta Yo te aviso, tú ¡Ahora, no, 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 no! ¡Ahora! ¡No le mueres! ¡Aaaah! Bueno, 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 lo que me está cayendo por aquí Pero si aún no ha llegado ahí O sea, se la ha jugado ahí ¡Bueno, bueno, bueno! ¿Que no ha llegado ahí? Bueno Escucha, aún no había llegado, creo, ahí Madre mía, yo pensaba que se enlazaba Escucha, habéis roto hasta... Habéis roto... No sé qué habréis tirado, pero habéis roto hasta el suelo Pues nada, tira la cabeza ¡ZONA DE TIRO! No, no puede Si se la ha pasado ya Buah, encima llega hasta abajo, tú ¡Se la ha pasado la rata! ¡Uuuu! Porra, que vamos a ganar, tú Yo no me he pasado nada, chicos Si, si ZONA DE TIROES TRATU, si lo ves A ver, que tiene abajo Tendrá cazas, yo creo Si No, no tengo ni cazas siquiera Tiene helicóptero A ver, tiene que tener cazas, ¿no? Ah, pero hay un coche... Hay un coche para hacer algo aquí, ¿eh? Lo voy a hacer, ¿eh, Alex? Dos mil años más tarde Lo que voy a pasar con la boleta, que hay que hacer el carcourt, tío Vale, pues nada, oye Aquí hay cuarto... ¡Ja, ja, ja! Lo voy haciendo... Uy, que entré tirando el estrato No, 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 es que no se puede porque hay aquí un marco de una ventana Sí, tío, 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 hijo puta me quiere tirar, ¿sabes? Se lo ha intentado varias veces, como que no lo ha intentado, ¿sabes? Como lo ha jodido, mira... No, vamos a intentarlo tirarte, va, Stratus No, voy a intentar tirarte yo a ti Mira, vamos a hacer una cosa, mira, Stratus Tú te subes en este borde Y yo en este ¡Claro! Y yo en este, yo en este, mira Y nos encontramos en el medio Ahí en medio No sé, tío Y a ver quién tira a quién va No sé, tío Escucha, pero hay que regalarle la ronda Uy, yo qué sé, si nos va a matar él Que va, si voy a furgoneta, si no sé ni dónde estoy Escucha, pero no, va en algo Que vuela, sí Le estoy oyendo ¡Está encima, está encima! ¡Está encima, está encima! ¡Está aquí encima, Stratus! ¿Encima dónde? Si no le veo Que sí, no, no, encima del edificio Aquí encima justo Fargan, tienes que hacerlo de forma... Va, está encima, apuntale a la rata, eh Fargan, se valiente, soy un hombre ¡Se valiente, baja rata! Vamos con un helicóptero, eh Sí ¡Ah! ¡Uy! ¡Fargan, no! ¡Por favor, por favor! ¡Wiki, Wiki, Wiki, Wiki! ¡Wiki, Wiki! ¡Vente! No puedo verlo ¡Wiki, Wiki, ponte como estoy yo! ¡Wiki! ¡Está ahí, 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 ahí! ¡Hostia, no! ¡No, Wiki, tío! ¡El Stratus en la esquina! ¡Es que le pueden matar! ¡Tarda mucho! ¡Tarda mucho en la... ¡Vete a por él, Stratus! ¡Confío en ti! En medio, en medio, ahora en medio, Fargan ¡Ahora abajo tuya! ¡Le puedes enchufar ahí, Stratus! ¡Le puedes enchufar! ¡No le veo, tío! ¡Se está moviendo! ¡Se está moviendo! ¡Enchufale, enchufale, Stratus! ¡Que le tienes encima! ¡Es que no le veo! ¡Tienes que echarte un poquito! ¡No le veo! ¡Ales! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Disparando, disparando antes! ¡Ahí! ¡En la esquina ahora! ¡En la esquina, corre! ¡No le veo! ¡No le veo! ¡No le veo! ¡No le veo! ¡Ves, no tenía que alejarme, tío! ¡Si pegaba la pared! ¡Que rata, el Fargan! ¡Que rata, el Fargan! ¡Que rata, el Fargan! ¡Que rata, el Fargan! ¡2-0, tío! ¿2-0, en serio? Bueno, me he hecho un carcour ¡Que alucina, cero! ¡No, no, no! ¡Acojonante, eh! ¡Si! ¡A ver, por favor! Corazones! ¡Que no haga trampa de Lales, ¿vale? Y a ver si llegamos ¡Crack! ¡Madre mía! ¿Que Lales, tronco? ¿Haciendo trampa, tío? ¿Se le calienta a la zica? Se le calienta a la zica Al menos la gente ha podido ver más o menos el parkour Sí, menos mal, por favor Por eso Si, si, ya... Hoy en día, con eso ya... Se tiene que conformar uno, tú ¡Si, pero no! Lo veo luego No es bueno que quede gracioso Nada, con que lo puedan ver Ya, date por... ¡Hola! ¡Uh! Ahora está el tubo, eh Vale, la furgoneta ni la tiréis, por favor O sea... ¡Hijoputa! Hombre, la furgoneta hay que tirarla ¡Deja un sitio! ¡Uy! ¡Qué cabrón! ¿Cómo te has pegado ahí? ¡Hijoputa! La furgoneta a tirarla la tiramos, eh Cara, cara Si explotan es mala suerte Vale, vale, vale ¿Pero cómo que si explotan mala suerte? Si explotan la cabeza es mala suerte también No, no, o sea... Yo no la voy a explotar Pero si explota como antes... Vale, se ha caído Hasta se ha caído ¡Ah! Dios ¡Hostias! ¡Que fresquita! ¡Se le ha llevado! No, me la ha llevado pero fresca, tú De esta que... Dice, me voy a tomar una Coca-Cola en verano Pues igual Cuidado, cuidado, cuidado Eh... He notado un piro cercano a mí, eh No quiero decir nada Ya está de estratos tú inventando No, 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 no Claramente, además Ahí está de estratos... Hay que caer ahí... Que hay que hacer aquí, nooooh Se ha caído Se ha caído Se ha caído Se ha caído ¿Qué hay que hacer ahí? ¿Qué hay que hacer ahí? Estratos me ha puesto nervioso Y me ha estirado Se ha caído Podró Podró Doble kill Obre Doble kill No, no... El estratos se ha venido corriendo Y me ha traído una bombona a mí Bueno, bueno, no solo he llegado hasta el final, sino que me he hecho una doble kill ¡Pero que doble kill, Farrakhan, por favor! ¡Pero que doble kill, Farrakhan, por favor! ¡Polver en directo, chicos! ¡Nos vemos el lunes con más directo! ¡Pero este chaval, ¿qué dice? ¡Este está flipando, tío! Escucha, güey, que ya no te llevo la bombona que estaba encima de nuestro y ha caído Pero escucha, ¿ahí qué había que hacer? Pues saltar Continuar hasta el final y saltar Saltar, pero si estaba esos 4 kilómetros de la velocidad de la luz Hay que tener un paso largo Eso de los feratos se hubiera pasado wiki en 2 segundos